Pasado a la adolescencia, ¿qué ocurre? Nuestro sistema hormonal en principio ya se encuentra definido. En principio el desarrollo de todo nuestro sistema nervioso, sistema inmunológico, la producción de testosterona por parte de los hombres y de estrógeno y progesterona por parte de la mujer ya se encuentra equilibrada. No vamos a crecer, nuestro metabolismo empieza a declinar en cierto modo porque no tenemos unos picos tan altos de hormonas tiroideas, nuestra cápsula suprarrenal ya no trabaja tan rápidamente. En principio nuestro metabolismo se empieza a equilibrar, incluso a ralentizar con el paso de los años y ahí evidentemente juega un papel muy importante los comportamientos que hayamos adquirido a lo largo de toda nuestra niñez y toda nuestra adolescencia. Os vuelvo a repetir la importancia de los alimentos o de la nutrición que tomaron nuestros padres previos a la concepción durante esos nueve meses, la importancia de cómo ese niño se ha nutrido durante sus primeros años de edad pediátrica y edad adolescente, pero evidentemente a partir de los 20, 20 y pocos años es importantísimo cómo comemos, cómo nos nutrimos, porque muchas veces yo siempre digo que no somos lo que comemos, somos lo que finalmente vamos a absorber. Necesitamos una calidad de macronutrientes, necesitamos una calidad a nivel de nuestro sistema digestivo, una flora intestinal para favorecer realmente la absorción final de los macros y de los micronutrientes. Entonces, nuestro metabolismo va a estar muy definido también por nuestra gestión de emociones, por nuestro nerviosismo, por las horas que dormimos, por el deporte que hacemos, si es aeróbico, si es anaeróbico. En definitiva, vamos a determinar nuestro metabolismo y nuestra capacidad de quemar grasa y nuestro control del azúcar, del colesterol y triglicéridos en función de nuestras actitudes. Por desgracia, en los últimos años el síndrome metabólico se está disparando. A partir de los 20 años, 25 años, las estadísticas demuestran que un 25% de la sociedad actual ya tiene un síndrome metabólico y con 40 o 45 años ya es más del 50%. Más de la mitad de las personas tienen patologías expresadas a nivel metabólico por su vida de azúcar, de colesterol, de triglicéridos y todo esto supone un gran gasto sanitario, supone una incidencia de enfermedades cada vez más aplastantes y se podría solucionar todo con una educación sanitaria destinada a mejorar cómo comemos, a mejorar el tipo de suplementos que podemos tomar o gestionar mejor las emociones o el tipo de deporte que con poco se puede hacer muchísimo. Cuando el síndrome metabólico ya se expresa, es el síntoma de que nuestro páncreas está sufriendo excesivamente. Eso porque se produce. Ya he hablado en otro vídeo de la resistencia a la insulina, ahora os lo vuelvo a repetir rápidamente. Nosotros cuando comemos hidrato de carbono, cualquier persona facilita la absorción del hidrato de carbono y una vez llega al intestino se van liberando paulatinamente las moléculas de glucosa que finalmente van a pasar desde el intestino a nuestra sangre. Nuestro páncreas va a determinar que existe una oleada, una subida de azúcar y va a liberar insulina porque la insulina va a atrapar a las moléculas de glucosa para finalmente llevarlas a las células donde se utilice esa glucosa como fuente energética o bien se deposite en forma de glucógeno como depósito. Como nuestros músculos o en el hígado tenemos glucógeno hepático y glucógeno muscular que son las reservas o los acúmulos de las moléculas de glucosa con el fin de que en un futuro cuando se tenga que utilizar como recurso energético recurramos a esos depósitos. Cuando somos jóvenes podemos tomar todos los hidratos de carbono que queremos. Podemos tomar arroz, podemos tomar patata por la noche, entrenemos o no, podemos comer bollería industrial, podemos beber alcohol que es azúcar con calorías vacías, podemos comer todos los hidratos de carbono en principio que queramos y nos levantamos por la mañana y seguimos finos y seguimos delgados y la mujer no retiene y no se hincha y no hay trastornos hormonales. Y me miro a una analítica y digo, madre mía, si llevo 5 años comiendo lo que me da la gana, no sube de peso y el médico me dice que estoy como una flor. ¿Por qué? Porque tenemos reservas. Nuestro organismo es una máquina que evidentemente va a aguantar hasta que ya lleguemos a un límite donde empezarán a romperse teclas, donde empezaremos a tener sobrecompensaciones y el organismo ya no podrá acumular esas cantidades tan elevadas de hidrato de carbono. ¿Qué ocurre? Tenemos diferentes hidratos de carbono. Los hidratos de carbono los podemos diferenciar en función del índice glucémico. El índice glucémico nos habla de la velocidad con la que se absorbe la cantidad de glucosa o de moléculas de azúcar que tiene un hidrato de carbono para producir una elevación más, en mayor velocidad o menor velocidad en sangre, de forma que el páncreas tenga que acomodarse liberando mayor o menor insulina en función del índice glucémico. Le solemos dar un valor medio de 100 al azúcar blanco o al pan blanco y a partir de ahí tenemos diferentes hidratos de carbono determinados en función de sus velocidades de absorción que son el índice glucémico. Tenemos altos, como es la bollería industrial, como es el arroz blanco, como es la patata en cierto modo, la pasta blanca, toda la bollería industrial, todas las harinas refinadas, los zumos, las bebidas industriales, todo eso produce picos de insulina. Todo eso provoca que el páncreas observe y reclute la información de que el azúcar está muy alta para tener que liberar insulina y que el azúcar no esté alto, porque el azúcar cuando está alto es tóxico para nosotros, nos oxida, altera nuestras proteínas y tenemos que liberar insulina para transportar rápidamente ese azúcar a los depósitos. Cuando comemos hidratos de carbono de medio índice glucémico, como son los arroces integrales, el arroz pazmati, las legumbres, en general todos los cereales más integrales como el amaranto, la quinoa, eso provoca algo de insulina pero generalmente se suele gestionar bien. Y luego tenemos hidratos de carbono de bajo índice glucémico, como son las frutas, como son las hortalizas, las verduras, los frutos secos, aunque son alimentos que tienen también algo de grasa o algo de proteína. Entonces, a lo largo de toda nuestra vida, cuando una persona ha consumido alta cantidad de hidrato de carbono con una carga glucémica muy alta, una velocidad de absorción muy alta, generando esos picos de insulina, mientras ha sido joven y su organismo ha tenido capacidad para absorber rápidamente y no alterar a su páncreas, no ha habido ningún problema. El problema es que las células tienen receptores y esos receptores para la insulina se van saturando paulatinamente. Entonces, cuando yo tengo 20 o 25 años, puedo tomar mucha cantidad de azúcar que con poca cantidad de insulina yo atrapó la glucosa y lo introduzco dentro de la célula. Pero poco a poco ese receptor se va saturando. Todos hemos observado como cuando hemos tomado un antibiótico, cualquier fármaco, puede ser que la primera vez nos vaya muy bien, tengo una infección y me lo cura en pocos días, pero un antiinflamatorio, pero conforme van pasando episodios repetitivos, la misma dosis del fármaco no me hace. Todos sabemos que hay gente que puede tomar antidepresivos, ansiolíticos para dormir, empieza con media pastillita y al final tiene que acabar con dos y tres pastillas para conseguir los mismos efectos. Eso se produce por una saturación de los receptores, una resistencia que se provoca en los receptores de nuestras células ante la insulina, ante cualquier otro tipo de hormona o ante un fármaco. Entonces, con el paso de los años, esos receptores se van alterando y el páncreas cada vez tiene que liberar más insulina. Y ocurre una cosa, cuando la insulina está alta en nuestro organismo, se empiezan a ralentizar todos los procesos hormonales, bioquímicos destinados a la quema de grasa y se empieza a acumular toda la grasa abdominal.